Qué ilusión darle la bienvenida a NTN24, el canal de las Américas, a este par de figuras de nuestra cultura pop. Belinda, Lola, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por invitarnos. Estamos muy, muy contentos. Bueno, Belinda, ¿y qué activó en ti la dopamina para decirle sí a este proyecto? Pues mira, desde que escuché la canción, desde que me la envió Lola, inmediatamente hice click. Es una canción que es muy especial. Desde que la escuché, te digo que me cambió todo el día. Empecé a pensar, no, me gusta, quiero hacerlo así, me encanta. Hablé con Lola, las dos conectamos inmediatamente. Yo ya obviamente conocía su carrera y de repente fui a España porque tuve que hacer una serie durante casi cinco meses. Estuve en Barcelona. Todos los planetas se alinearon, los momentos fueron perfectos y tuve hasta la oportunidad de grabar la canción con Lola en España. Así que de repente decir en una canción, baja de la nube, que no eres Goku. Yo, bueno, ¡guau, yo quiero decir eso! Y la persona fue bien. Mira, ya se despertó cuatro de que le encanta la canción también. Y estoy muy contenta, agradecida con el público porque nos han dado tanto cariño, tanto apoyo. Es una canción que le está yendo tan bien, así que yo aprovecho este momento para agradecerle a todo el público que nos ha seguido, que ha hecho que la canción sea tendencia en TikTok, en redes sociales, han hecho bailes, han hecho las fotos desde pequeñitas hasta que son grandes todas las etapas. Todo eso yo estoy demasiado agradecida. Así que aprovecho para mandarle un beso a todas esas niñas de la escuela que nos apoyan. Pero es que además, Belinda, creo que es lo mínimo después de todo lo que ustedes nos han regalado, no solamente a través de este tema, sino a través de los años en toda esta cultura pop y entretenimiento. Y te me adelantaste un poquito porque le quería preguntar a Lola justamente cómo se repartieron esa pizza, porque esa letra está mejor dicho y como ya Belinda nos contó su parte, pero cómo fue con Tini y el resto y tú cuál elegiste, cómo te lo imaginaste y cómo terminó al final. Bueno, no sé, yo mandé la demo con más o menos la idea y luego la fuimos cuadrando entre todas. Yo creo que lo de Goku es que era muy icónico. Yo soy un poco loca y cuando se me mete que tengo que meter una palabra en una canción o un concepto, pues soy así. Y bueno, era perfecta para la niña de la escuela, la verdad. No sé, y luego también, bueno, está como compositor Joey Montana, que es brutal, o sea, que es un hitmaker y al que todas le estamos muy agradecidas porque, bueno, él hizo tanto por esta canción y siempre en sus entrevistas habla de la niña de la escuela y estamos muy agradecidas. No, pues mis fans son hooligans con toda la gente con la que yo comparto y han acogido a Belli y a Tini como, pues como lo que son, como mis amigas y gente a la que quiero y admiro. Belinda, ¿y tus fans cómo han recibido este proyecto? Porque ahora sí que abrazaste todo el planeta. Pues están felices. Mis Belli fans son, de repente me, cuando hay cosas que no, que no les gusta tanto, bueno, te apoyamos, pero vuelve a hacer esto o haz esto, son muy honestos, son muy sinceros. Y con la niña de la escuela están locos de alegría, la bailan, la cantan, que están felices de esta colaboración, agradecerles el amor incondicional, que todo lo que han logrado con esta canción, que sea trending topic, que sea, se haya hecho viral en TikTok, en Instagram, en todos lados. Yo estoy muy agradecida y los amo y les mando muchos besos. Y prometemos, Lola y yo, en esta entrevista, lo voy a decir, que vamos a cantarla en un escenario juntas muy pronto. Amén. Y Belinda, tengo que ya cerrar contigo con esta pregunta también, porque me gustó muchísimo el colorido y la magia que tiene. Ambas han estado en reality y han tenido la posibilidad de juzgar y evaluar cosas. Cuando Belinda se sentó y vio ya el resultado final de este video, quiero que me cuente como crítica sus apreciaciones. Pues yo tenía un poquito de miedo al principio, porque como estábamos Lola y yo y Tini no estaba, yo decía, ¿cómo se va a ver eso? Estoy nerviosa. Espero que se sienta la presencia de Tini como si estuviera con nosotras. Y siento que hicimos muy buen clic y en el video se nota. Yo creo que el público lo ha aceptado también, porque se nota esa buena onda y esa energía y esa magia que tiene, no solo la canción, sino también ese video todo rosita. A Belinda y a Lola, le digo gracias por estar con nosotros, por hacer a esa niña de la escuela un proyecto iberoamericano, darle tanta magnitud y sobre todo por ese mensaje de fuerza que está mandando a muchísimos, no solamente a través de su letra, sino también de su fuerte coreografía. Un abrazo inmenso y bienvenida siempre a NTN24, el canal de las Américas. Te queremos y muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Lola. Muchas gracias. 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 Gracias.